¡Hola! ¿Cómo están amigos de Líder en Deporte? César Augusto Márquez, Carlos Alberto Zambrano. César, tenemos que hablar de la actualidad de la Liga Venezolana de Juego Profesional que ha estado muy activa a pesar de que estamos en febrero y nos acercamos a marzo. Muy rayosa en términos periodísticos, muy movida. Sí, sí, muy movida. No se ha detenido la información. Salió la noticia de que ya los tiburones de la Guaira prescindieron de los servicios de Marco Avalillo, el manager, ya no es manager entonces de los tiburones. Y bueno, como ya sabemos, Frank Kremblas no va a seguir con los Leones del Caracas y suenan muchas opciones para ocupar estos cargos. Sí, bueno, las dos lógicas en caso de tiburones y leones respectivamente serían Oswaldo Guillén y Omar Vizquel por todo lo que ha sonado, porque se ha dicho que son opciones. Vizquel parece ser la más tangible quizá porque ya los leones lo han expresado públicamente, su interés en Vizquel, Vizquel en dirigir a los Leones. Y bueno, hay que ver también, han sonado otros nombres, pero Vizquel es en este momento la principal opción del Caracas. Él va a ser manager del Caracas sea esta temporada o sea en el futuro. Tarde o temprano. Eso es seguro. Es así. Y bueno, suena con fuerza Marco Avalillo como manager, el próximo manager de los Bravos de Margarita. Ya es prácticamente un hecho que Hensley Müller no va a continuar. No tuvo una buena expresión. Bueno, bueno. Todavía Carrero, residente de Bravos, negó, dijo que Müller sigue siendo el manager, pero bueno, él también negó que Iber Hernández fuera a ser el gerente y mañana lo anuncio. Sí, sí. Sí, lo más probable es que el corazoleño Müller no continúe y bueno, Avalillo suena con fuerza. Para Tiburones hay varias opciones ahí sobre la mesa. Está Omar Malavé, que los tiburones conversaron durante la serie del Caribe en Hermosillo, hablaron con Omar Malavé. Él es Coycevanka de los navegantes magallanes. Alex Cora, el puertorriqueño. Sí. Gerente, es grande liga, gerente, campeón en la liga puertorriqueña y ahora quiere dirigir acá. Su hermano Joey ya dirigió a los tiburones de la Guaira. Entonces, es otra de las opciones. Sí, sobre Omar Malavé decía que Omar le comentó a la gerencia de los tiburones que él tenía un compromiso con Magallanes, con Luis Ojo, y lo iba a pensar y iban a conversar en el Spring Training. Se ve que en el Spring Training muchas cosas se van a decidir. Probablemente el manager de los tiburones y el de leones. Y bueno, hay algún otro que esté sin falta, el de Bravo. Bueno, pero así que muy atentos amigos porque la LVP ha estado muy movida a pesar de que no se está jugando y así va a ser todo el año porque el béisbol venezolano nunca se detiene. Y todos lo podrán seguir aquí tras el ira en deporte. Es así. César Augusto Márquez y Carlos Alberto Zambrano. Un placer haber estado con ustedes este tiempo acá analizando la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Gracias. 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 Gracias.